temerario buscraf buscraf hola buscrafters bueno estoy aquí en tierras gallegas voy a seguir el sendero de un río son las nueve de la noche nueve menos diez e intentaré adentrarme en el bosque y nada a pasar la noche temerario solitario venga hasta ahora ya va siendo hora de buscar una zona de refugio empieza a anochecer son las las nueve y cuarto nueve y veinte y ahora he visto una zona una montaña una zona más alta donde hay un bosque que creo que por ahí puede buscar alguna zona y así desde arriba a poder observar todo mucho mejor que no meterme a la vida al mismo nivel del río bueno aquí arriba desde aquí se ve todo mucho mejor parece que he encontrado una zona bastante despejada y le voy a colgar la vaca de aquí a aquí y así tener una vista desde donde he subido los crafters al final se me ha hecho un poco de noche como podéis ver estaba un poco liado con la configuración que quería hacer no me convencía y al final bueno pues nada me quedo con esta he puesto el poncho por encima con el poncho el tarp la hamaca la silla aquí con trocitos de yesca encontrado abedul y el tornillo que voy a probarlo la mochilita colgada mañana intentaré hacer la foto con más luz para que podáis ver cómo ha quedado buenas noches buenos días ahora sí que puedo grabar un poquito más de luz son las 7 y cuarto de la mañana bueno al parecer parece que entró un mosquito está jugando por culo pero me lo voy a cargar y ahora descansar buenas noches buenos días ahora sí que puedo grabar un poquito más de luz son las 7 y cuarto de la mañana ha llovido toda la noche con lo cual ha sido genial ese ruidito de la lluvia mientras estás dentro de tu hamaca pero aparte tenía puesto el tarp como podéis ver aquí ha llovido toda la noche la verdad que muy tranquilito sin apenas ruidos normal que tengo la mosquitera porque estaba lleno aquí de mosquitos al tener un río cerca y aquí dije bueno una especie como de trampa para la noche por si venía alguien puse aquí unos palos de todas formas como es una zona con con mucha hierba seca cualquier paso que quedas se escucha un montón el tarp lo puse pues con una línea madre un tensor con madera de avellano luego para tensar el tarp un prusik y aquí en la parte de atrás pues para darle más amplitud también le puse un par de tensores atados más altos para que dé más amplitud a los árboles y aquí abajo pues bueno también puse un pequeño tensor también con madera de avellano que son muy prácticos una piqueta y hasta aquí la aventura del temerario y solitario por una noche ha sido genial gratificante y seguramente se volverá a repetir un abrazo y hasta pronto la noche ha sido genial